LASAMI DE UL LASAMI LASAMI DE UL LASAMI SON USTUDURKI QUE YUDE SORRIR TOR DERIVO INTENDO, INTENDO BENE VERSO REVERDE LUCIDOS QUE SOLE SOS CANTOS ESOS CONTOS Y BATU BATU NINANAS ESPIRITU SAI ANA, IANA ESÁNIMA APERTA CAMPUES ETA SU TEMPU NUBU LASAMI QUIN SOS AMENTOS FISCOSO ETIANCOS QUE NIBES Y SAPU SIN TU DESÁNIMA DESA TENTE DELICIOSA Y NO CONOZQUE TACAPU KA SEMENAU PIRTUDES E MAGÍA LASAMI SAI NOTAS TURKI QUE TE SUFIRMA VETU LAXAMI SAI NOTAS TURKI QUE TE SUFIRMA VETU LASAMI SEBO QUE TE SUFIRMA VETU LASAMI SABO QUE TE SUFIRMA VETU de esa vida mea, las a mí, de urlas a mí, esa voluntad de promil y quimeras, las a mí, de urlas a mí, esa vida frá, mi cosa de esa fraternidad. ¡Las a mí, de urlas a mí, su tempos que no conozcan sedá de, e un isprín aquí la sé, insar la razón y espera fiorida. ¡Las a mí, de urlas a mí! ¡Las a mí, de urlas a mí, de urlas a mí! Que semenan virtudes en magias Las amizas no tardan en su firmamento Las amizas boquen distintas de esas finas Que a casa está leve, leve esos lamentos Y juzgar del entor